Ante ello, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Seguridad resuelven Apruebese el protocolo para el control de vigilancia en la circulación de camiones y la asistencia de seguimiento epidemiológico de los choferes de camiones en la provincia de Corrientes que como anexo 1 forma parte de la presente Artículo 2, instruyase a direcciones de los hospitales dependientes de Ministerios de Seguridad Pública de las localidades determinadas en el protocolo anexo a fin de afectar los recursos humanos y materiales para el cumplimiento de los procedimientos allí establecidos Artículo 3, autorizase a la Dirección General de Coordinación Interior de la Policía de la Provincia a implementar el protocolo mencionado en el artículo 1 el cual entrará en vigencia a partir de la firma de la presente Artículo 4, comuníquese, publiquese, de ese registro oficial y pásese a las áreas competentes del Ministerio de Salud Pública y de Seguridad para su conocimiento y correspondiente notificación A continuación, suscribirán el convenio el Ministro de Seguridad de la Provincia Doctor Juan José López de Simón y el Ministro de Salud Pública de la Provincia Doctor Ricardo Cardoso Doctor Juan José López de Salud Pública de la Provincia Doctor Juan José López de Salud Pública de la Provincia A continuación, escucharemos las palabras del Ministro de Seguridad de la Provincia Doctor Juan José López de Simón Bueno, muy buenos días Esta resolución conjunta que acabamos de firmar junto al Ministro Cardoso tiene por objeto establecer bases estratégicas en donde se van a poder controlar sanitariamente y también en materia de seguridad a los camiones, a los camiones, a los choferes que circulen por las rutas correntinas y que puedan de esa manera estar perfectamente controlados desde el punto de vista sanitario y bueno, también desde el punto de vista de la seguridad para evitar, por supuesto, lo que nos preocupa a todos en este tiempo que es la circulación del virus COVID-19 Así que el tema que nos convoca es este anuncio del protocolo que quiero contar que hemos trabajado junto con el Ministro Cardoso, hemos trabajado con el Sindicato de Camioneros y también con los propietarios de estaciones de servicio Ahora el Ministro va a explicar bien en qué consisten esos lugares, esos paradores en donde los denominamos paradores seguros en el sentido que a partir de todo este protocolo que se estableció van a poder allí los camioneros descansar, poder proveerse y poder utilizar las instalaciones con este protocolo que debe ser seguido estrictamente y que será también resguardado por la policía no sólo para la seguridad de las personas sino también para evitar que nadie se exceda dentro de lo que es el protocolo establecido me refiero a la posibilidad de que circulen por las distintas ciudades de los pueblos o de las ciudades donde están establecidos estos paradores Quiero recordar que esto surgió a partir de la reunión que tuvo el Gobernador de la provincia Doctor Gustavo Valdés con los Gobernadores de Misiones y de Santa Fe en una videoconferencia que tuvo lugar el lunes pasado el lunes pasado juntamente con el Ministro del Interior de la Nación el Ministro del Transporte, la Ministra de Seguridad de la Nación y por nuestra parte el Ministro Cardoso, el Ministro Viñolo y quien habla participamos en esa reunión en donde el Gobernador Valdés había expresado su preocupación para poder llevar adelante esto que estamos concretando en este momento así que ese es el contexto y ahora le cedo la palabra al Doctor Cardoso que explicará lo que tiene que ver con toda la parte sanitaria Gracias Ministro, gracias por la presencia de todos ustedes lo explicó muy bien el Doctor López de Simón y el contexto en que se emite esta resolución conjunta todos sabíamos que el tema del transporte nacional e internacional generaba una serie de inconvenientes, sobre todo que lo sufrían la gente del interior y que tenía que ver también con la problemática no resuelta de manera clara en algunas localidades y sobre todo en algunas intendencias así que esto vino a solucionar o a dar un marco claro para ver cómo se va a solucionar este tipo de inconvenientes así que desde esta resolución se determinan nueve paradores en la provincia esto van a tener acceso ustedes para que sepan cuáles son las localidades que las puedo leer si quieren, en donde van a estar los paradores en Capital va a haber dos paradores, uno en la zona norte y otro en la zona sur en Saladas va a ser otro lugar, en Esquina, en Montecasero, en Curuzú, en Paso de los Libres en Santo Tomé y en Ituzaingó esto se consensuó, como bien decía el señor Ministro, sobre todo con el premio de camioneros y también con la Asociación de Estaciones de Servicio de la Provincia así que esto es una decisión consensuada por las partes intervinientes ¿qué va a ocurrir en esos lugares? a la entrada de la provincia se le va a entregar a cada uno de los camioneros una recomendación en donde se les informa acerca de esta resolución se les informa dónde están los paradores y también algunas condiciones en los paradores va a haber un control policial como bien explicaba el señor Ministro y un control sanitario a cargo del hospital local que va a funcionar desde las 5 de la mañana hasta las 22 ahí se les va a hacer un control rutinario a los señores camioneros se les va a permitir el uso sanitario y la compra de los elementos que ellos necesitan para su viaje y por supuesto se les va a permitir dormir exclusivamente en esos lugares por supuesto si por ahí aparece algún conductor con algún síntoma sospechoso se activa en seguida el protocolo y se da intervención al Comité de Crisis Local y Provincial al mismo tiempo también determina la modalidad de aquellas personas que son choferes y que viven en algunas localidades del interior a los cuales previa revisión sanitaria o médica se les va a permitir ingresar a su domicilio e ingresar en cuarentena a él y toda su familia 15 días de aislamiento por supuesto con todas las características de un aislamiento de no permitírsele salir por la ciudad a él y a su familia esa es una de las características de esta resolución también hay que aclarar que si esa persona tiene que volver a salir a trabajar con su camión con su medio de transporte antes de los 14 días se le va a permitir subir exclusivamente a su transporte mientras que su familia va a continuar cumpliendo los 14 días correspondientes así que esa es una de las cosas que va a venir a aclarar el panorama que por ahí generaba algunos conflictos en algunas localidades bueno la asociación que nuclea los paradores en la estación de servicio van a estar encargados de todo lo que es la liqueza y el tratamiento de los lugares y los sanitarios de los lugares donde están los paradores y por supuesto todo lo que sea seguridad que esté a cargo del Ministerio de Seguridad recordando que el incumplimiento de estas medidas les hace pasible a aquellas personas que lo incumplen que esté a las denuncias penales correspondientes por violación de las disposiciones de la cuarentena correspondiente así que eso es más o menos en síntesis lo que el señor gobernador quería que nosotros le comunicáramos a ustedes ¿Alguna pregunta? ¿Cupos de camiones va a haber? ¿Con respecto a los siguientes paradores? No, no hay ni un cupo porque al principio como hay varios paradores no hay este esto es algo que es algo que en general está establecido los paradores que tienen las condiciones eligieron aquellos que tienen las condiciones favorables así como también aquellos que ya por costumbre los propios camioneros tienen destinado para establecer los descansos sobre todo los descansos largos los descansos nocturnos o también cuando tienen que bajar a hacer sus necesidades personales adquirir bien adquirir todo lo que tiene que ver con alimentos y demás lo que no significa que no puedan cargar combustible en cualquier estación de servicio de la provincia nada más que estos son los lugares en donde pueden descansar y donde se establece ya con un acuerdo reitero que se alcanzó con el sindicato y con las estaciones con los propietarios de estaciones de servicio para que en esos lugares todos tengamos la garantía que van a hacerlo en las condiciones sanitarias adecuadas y para tranquilidad de ellos mismos y también de toda la comunidad porque se está haciendo indudablemente un gran esfuerzo para tratar de contener esta pandemia en la provincia de Corrientes con un trabajo la verdad que árduo del Ministerio de Salud Pública fundamentalmente y todo el resto de los ministerios que acompañamos ese trabajo de salud pública así que ese es el objetivo yo creo que también hay que destacar acá la buena voluntad tanto del sindicato de camioneros como de las estaciones de servicio que se ha puesto a disposición en este caso del comité de crisis y del gobierno de la provincia para que podamos acordar este protocolo los ministerios deberán comentar algún formulario para este tipo de casos y en qué momento se va a empezar a aplicar hay una constancia de control sanitario para el ingreso a las localidades en ese pequeño formulario ellos van a tener una constancia de que han sido revisados y que están en condiciones de poder ingresar a su domicilio fundamentalmente que es el tema más rígido en estas cosas Ministro yo le hago una consulta desde Radio de N7 y le pregunto si prevén en los próximos días algún tipo de permiso para los niños para los jóvenes tomando en cuenta que estas últimas habitaciones o acciones que se llevan adelante para ejercicios físicos comprenden mayores de 14 años bueno todas las medidas que va tomando el gobernador en el tema de la flexibilización va a depender fundamentalmente de muchas cosas va a depender de cómo están los indicadores los indicadores sanitarios que se van midiendo día a día y que por semana se va a ir analizando con el señor gobernador y va a depender de la conducta social si la conducta social es adecuada si se respetan todas las medidas que ustedes conocen perfectamente seguramente se van a ir flexibilizando otras actividades y allí se va a estudiar seguramente lo que vos preguntabas si se va a depender a otras edades y a otro tipo de personas ¿los ven como una particularidad de los jóvenes en todo este desarrollo? ¿y si es así ¿cuáles por ejemplo? bueno a ver lo que hay que tomar como concepto general es de que el encierro si bien es una necesidad sanitaria en este momento como medida muy importante para el control de la pandemia también debemos ver por un lado el aspecto económico y por otro lado el aspecto psicológico indudablemente a ninguno de nosotros nos gusta ni nos hace bien estar encerrados pero ese es el contexto que uno tiene que tomar y el porqué se va liberando de a poco con control absoluto ¿si puede reiterar cuándo va a entrar en vigencia el tema de la simulación de camiones y si hay una fecha para esta etapa evaluativa digamos? respecto de esto firmado comienza a tener vigencia a tener vigencia vigencia desde el punto de vista instrumental de acá que lleguen seguramente acá al límite de la provincia los indicadores de los papeles y demás lo vamos a demorar una hora pero esto ya está en vigencia ya saben las estaciones encargó el señor ministro de que cada una de las estaciones sepan este tipo de novedad está la señora vice ministra del ministerio que también se encargó de avisar a cada uno de los hospitales que van a estar que van a ser responsables de esto y la evaluación la hace el señor gobernador con todo su equipo semanas última pregunta ministro de seguridad con respecto a la gran cantidad de gente que anda circulando que vemos hoy en peatonal junín sobre todo se evalúa algún dispositivo en especial para esa zona de la ciudad teniendo en cuenta que vemos por ahí gente que nos da la impresión que anda paseando o anda haciendo algún tipo de cosa que no es digamos de primera necesidad se evalúa algún tipo de medida desde la policía bueno la policía lo que está haciendo es controlar que la circulación de las personas sea en base a las normativas establecidas que todos las conocen que fundamentalmente circulen con las medidas de protección como el barrijo o el tapaboca y guardar el distanciamiento en eso la policía colabora mucho trata de estar en todos los lugares pero también hay que decirlo que eso es imposible lo que necesitamos es una absoluta conciencia ciudadana para que todos podamos cumplir ya a esta altura me parece que todos sabemos lo que tenemos que hacer entonces pedir que la ciudadanía cumpla con estas disposiciones es lo más importante la policía va a seguir haciendo su trabajo en la presencia hoy se habilitaron otros puntos de ingreso para evitar justamente algunas demoras y algunos problemas del tipo que se dan en la circulación sobre todo en las avenidas al momento del horario pico pero hay que decir también que todas estas medidas como lo señalaron el ministro Cardoso y el gobernador lo ha dicho claramente están siendo permanentemente evaluadas es decir estas son medidas que se van tomando que si si se llegara a desbordar por algún motivo haya más circulación de la que está dentro de los márgenes que aconsejan los especialistas infectólogos seguramente estas medidas serán revisadas así que todo esto es algo que lo evaluamos diariamente prácticamente y que el gobernador va tomando las decisiones de acuerdo con estas recomendaciones así que fundamentalmente la ciudadanía debe estar atenta y debe cumplir con su parte creo que esa es la principal cuestión muy bien de esta manera damos por finalizado el acto por la presencia de todos ustedes muchísimas gracias 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 ¡Gracias!